Empecé de muy pequeña, con seis años o así, con mis padres y yo al principio iba con patinete con ellos y empecé a correr porque me divertía y me gustaba pasar también tiempo con mis padres. A mí me da mucha tranquilidad y es como que tengo tiempo para pensar en mí, ponerme a prueba, ver cómo mejoro y que soy capaz de cumplir cosas y es lo que me da las carreras y los entrenos y la montaña en general me hace disfrutar y sentirme libre. Yo tengo la suerte de ir a un instituto que es adaptado para deportistas, que hacemos un horario más reducido y que te ayudan si tienes que irte una semana fuera de competición o de concentración. La tarde siempre la aprovecho para estudiar y si algún día tengo tiempo también intento quedar con mis amigas. Les diría que lo más importante es disfrutar de lo que están haciendo y de la montaña y que es importante ir despacio, que las cosas con paciencia se pueden conseguir.